Ok amigos, voy a hacerles otro video mostrando como cargar los samples y también como ponerlos en un autoload, por ejemplo, para que se cargan automáticamente en un Core Cronos. Ok, esto va a trabajar para todos los Cronos, el Cronos X, la primera versión y también la segunda versión. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo un paquete de samples que yo vendo y yo tengo que yo hice y les voy a mostrar para los que también me han comprado y también los que han tenido nomás queriendo saber cómo se cargan. Entonces, los archivos van a estar en un USB, normalmente los descargas desde la computadora o algo y los puedes poner en un USB y ya tener el USB adentro, vas a oprimir donde dice Disk, ahí va a enseñar lo que está en el disco duro. Ok, entonces, lo que queremos ver es lo que tiene el USB. Normalmente la segunda opción va a ser tu USB. Ok, so, cuando agarras los samples, básicamente se van a ver así. Ok, los archivos que yo tengo para los samples que yo hice se ven así. Normalmente todo lo que tienes que hacer primero es cargar el PSG. Ponerle Load y va a decir All. Ok, yo siempre pongo All y ten en mente siempre es bueno hacer una copia de su PSG antes de cargar cualquier PSG. Porque puede ser que te borre unos sonidos o cosas que has trabajado en tu teclado y se te borren y tal vez si no lo has copiado, ha hecho un backup de tu PSG, no lo vas a poder regresar otra vez. Ok, so, el PSG para los samples que yo tengo ya se cargaron y vamos a ver si vamos a programas y vamos al banco UG. Ahí están los samples, ok. Ok, so, básicamente en un banco tengo todos los sonidos más usados de los teclados Korg. El 01W, el N364, el X5, como ustedes ven aquí N364, M1, también el XP80, el XP10, el Crewmar, DX7. Pues básicamente muchos sonidos, ok. Al momento no suenan, ¿por qué? Porque pues no hemos cargado los samples. Eso simplemente era el PSG. PSG básicamente te da todos los nombres de los sonidos y los parámetros que los samples van a, cuando se cargan los samples se van a poder tocar ya usando los parámetros. Ok, so, básicamente es todo. Nos fijamos que los nombres están ahí. Ok, entonces nos vamos para atrás en el disk. Ok, y vamos a cargar los samples. Vamos a ponerle el load. Y ten en mente, miran como hay dos que dicen KSS, pero queremos escoger la que dice .kss nomás, no user bank. Ok, vamos a oprimir load. Y entonces nos va a dar la opción de poder cargar, ok. Ok, aquí dice clear all. Vamos a dejarlo ahí y vamos a poner, ok. Clear all básicamente te está borrando todo lo que está en tu sampleadora. Ok, so, si tú tenías un paquete de samples puestos antes de poner estas, te los va a borrar todos y va a poner los samples de este paquete. Ok, entonces es todo. Básicamente ahorita está cargando todos los samples a la sampleadora. También pueden usar la otra opción que es más rápido. Es básicamente copiar todos estos archivos al disco duro. Pero yo hice de esta manera nomás para que puede cargar del USB. Y en el USB va a durar un poquito más de lo normal a comparado cuando ya está en el disco duro, ok. Ya cuando está en el disco duro, estos samples no durarían más de un minuto. Tal vez un minuto. Y eso es porque está cargando casi 560 megabytes de samples. Casi 300 samples que está cargando ahorita. So, si lo haces por medio de USB va a durar mucho más tiempo que cuando lo tienes en el disco duro. So, ya que se cargan todos. Bueno, ya se cargó. So, ya paró. Vamos a ir a donde dice programas. Y vamos a tocar unos, a ver si suenan. So, ya salieron los samples, ok. Ya están conectados al banco, a cada número. Está programado a que toquen los samples. Ok. So, básicamente ya está todo listo. Ahora, tú quieres hacer que se carguen automáticamente. Muchos han dicho, pues, ¿cómo se hace en autoload? Es cuando se apaga el teclado y se prende y se cargan automáticamente. Eso es lo que queremos hacer, ok. Para que, you know, cada vez que lo pagas, no tienes que hacer esto cada vez. So, lo que voy a hacer es ir al disc. Voy a ir a mi disco duro. Ok. Y, básicamente, voy a ir a donde dice save. Voy a ir a donde dice save PCG. Bueno, no el PCG, pero save sampling data. Ok. Sampling mode. Y quedamos donde dice all. Básicamente, todos los samples, ok. Todos los samples que apenas pusimos ahorita, los estamos copiando al disco duro ahora. Porque ahorita se cargaron al teclado. Pero, si pagamos el teclado, vamos a tener que de nuevo usar el USB. De esta manera, ya que se copia los samples al disco duro, ya no vamos a ocupar el USB. Ok. Ya después vamos a poder quitarlo. Ya no lo vamos a tener que usar para cargar samples. Y ya acabó. Ya vamos a desconectarlo. Ok. Ahora ya están en el disco duro los archivos que estaban en el USB, ok. Entonces, para hacerlo autoload, básicamente, vamos a oprimir donde dice global. Y donde dice KSC autoload, vamos a oprimirlo. Ok. Normalmente, esto ahí ya está. Pero vamos a borrar esta porque dice cero y no debe de decir cero, ok. Entonces, vamos a removerlo. Y vamos a agregar el paquete KSC que apenas pusimos en el disco duro. Y solamente vamos a cargar esta que dice .kcc. No del user. Ahora vamos a poner donde dice agregar o add. Ahora, ya le agrego a la lista. Ya está a 564 MB. Aquí KSC settings debe de estar en RAM. Así debe de mirarse, ok. Y es todo. Básicamente, lo que quieres hacer ahora es apagar el teclado. Prenderlo y vamos a ver si funcionó. Si funciona, en el teclado básicamente vas a ver, ahorita se va a estar cargando. Y va a estar poniendo todo. Vamos a ver las letras o las palabras abajo. Donde te va a estar cargando los samples. Va a decir J Bellys Chronos Samples Loading. Si miramos eso, entonces se están cargando y esperamos que se cargan todo bien. Entonces, cada vez que pagas tu teclado, ok. Ahí empezó. Básicamente, ahí dice Loading Chronos Samples.KSC. Eso es lo que queremos mirar. Si ustedes tienen otro paquete de alguien más o cosas así, pues, básicamente se va a hacer de la misma manera. Solamente tienen que, pues, cargarlos de la manera que yo los hice también. Ok. So, básicamente vamos a ver si se cargaron y si podemos escuchar los sonidos. Normalmente, si hay un error, se va a mirar un error que no se cargaron bien. So, si vamos al Sampleadora, miras que todos los samples se cargaron bien. Ok. Si vamos al Programas, si vamos al UG, ok. Y vamos al primer sonido. Vamos a ver. Ok. So, ya están todos los sonidos ahí. Los samples que yo tengo los hice todo en una manera bien organizada. Si ustedes han tenido paquetes de otros, miran como tienen todos bien esparramados, todos sonidos de diferentes lugares. Estos tienen por categoría de teclado, 0, 1, 2, 2, y como miran, va entrando todos los sonidos de ese teclado. Ya van del X5, todos los sonidos de Y. Y, tienen los sonidos originales, como miran. Todos los sonidos como deben sonar. Entonces, y así me gusta tenerlo. Todos por sonido original, por nombre original, por categoría, todo eso. Y, tiene muy bonitos sonidos. Tiene todos los sonidos populares, todo lo que pueden encontrar. Y, tengo el banco lleno de todos esos sonidos en el UG, y también el UG. Y, para llegar al UG, doble G, es así. Vas a ver los dos luces prendidos. Te llega al U, doble G. Y, aquí es donde tengo todos los sonidos del D-50. Casi todos los, 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 del, del teclado. Del D-50 de Roland. Y, también del. So, el D-50, el D-70. Y, miran como está todo bien organizado. Todos los nombres originales. Ustedes pueden cambiarlo a su manera, ya teniéndolos. Y, es el, en ese banco. Y, ahora en el doble A. Tengo otros sonidos. Que son de los sonidos, los reales que tengo. De Gavinelli. De, de todo, todo estilo. Tengo de, de todos los, ah, de los acordeones que yo hice. De Gavinelli, de Hohner, de Weldmeister. Ah, tengo bajos sexos reales. Tengo, otros acordeones generales. Ah, y, 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 es todo básicamente como ustedes miran aquí. Y, van a tener todos los sonidos más populares. De casi todo estilo, ah, norteño, todo. Y, casi como digo, son casi 300 samples. Que están aquí en este teclado. Y, pues, no pueden encontrar más. Ah, y lo a un buen precio también para, para los que tienen el Core Chronos. También tengo para, también el, ah, Core Triton Studio. Core Triton Extreme. Core Game 3. Ah, y, pues, otros teclados de Core Go Asus también. Ah, so, básicamente, si ustedes están interesados, pueden comunicarse conmigo. Esta nomás era la manera como se cargan los samples. Y quería mostrarles como se hacen autoload. Si ustedes compran de mí o algo así. O han comprado, simplemente quería enseñar como, como cargarlos. Y como poner el autoload. Y es todo. Ahí después me avisan. Y es como se cargan samples a un Core Chronos.